Sí, realmente nos fue bien de nuevo. Hizo una intervención en una prueba de fondo en 800 metros libres, donde hizo una muy buena marca. Tenía un registro, pero viejo. Y bueno, no es una prueba que había nadado mucho en competencia. Así que realmente quedó quinto al lado de mayores. Así que, bueno, está muy bien. 100 espaldas y 200 metros libres. Entonces estuvimos ahí, muy cerca de sus mejores marcas. No logramos mejorarlas, pero bueno, también es propio, ¿no es cierto? No siempre poder mejorar cuando uno ya está en un muy buen nivel. Y en 200 espaldas, que era lo que buscábamos, sí mejoró y logró los 2 minutos 5. No llegamos a ser la marca del sudamericano, pero estuvimos muy cerquita. Bueno, la verdad que estuvimos entrenando durante todo el verano. Bueno, metimos doble turno y aprovechamos también, con esto de la cuarentena, hacer también doble turno en algunos periodos escolares. Y ya estamos viendo próximos torneos que se van a venir, pero que todavía no tenemos confirmados. Bueno, ¿cómo te sentiste puntualmente en Buenos Aires, ahí en el natatorio del Parque Roca, durante el torneo? Y primero que nada, el natatorio es tan lindo, la verdad. Y bueno, fueron 3 días bastante cargaditos. Primera prueba ya 800 metros y después 50. Y ya el segundo día tuve los 100 espaldas y los 200 libres. Y como final tuve los 200 espaldas, que sería mi prueba principal. Bueno, además te tocó bailar con una difícil, porque después de los 800, con casi nada de descanso, tiraste la pileta de vuelta. Sí, sí, era bastante cortito los tiempos que tenías entre prueba y prueba y era todo muy juntito. Dentro de la agenda también ya de a poco se comienzan o comienzan a aparecer diferentes torneos, donde también se hará Benjamín, por supuesto, y los demás nadadores. Sí, en principio tendríamos el próximo evento para federados el viernes 12 de marzo, en el Kempes, para aprovechar todavía la pileta larga, descubierta. Y a nivel de escuela tenemos la promesa de la fecha acá en los primeros días de abril, pero todavía no es oficial, así que no podemos publicarlo. Pero la idea sería el 10 de abril hacer el evento acá, como hacíamos todos los años. Y bueno, con Benjamín, no sé, hay algunos rumores de que se puede llegar a ser el sudamericano juvenil, que era la expectativa que teníamos, así que si eso se da, vamos a estar trabajando fuertemente. En realidad ya a partir de la semana que viene empezamos a trabajar buscando alguna cuestión de esas. ¿Qué se siente estar en la elite del deporte con tipos que andaban en Juegos Olímpicos, en Sudamericanos, en Mundiales? Y más que nada te motiva a querer ir a la par y decir, bueno, ellos tienen muy buen tiempo, entonces yo voy a ir al lado, conseguir bajar mis marcas, es como el objetivo principal que te planteas una vez que estás ahí.